Bueno, vamos a ir con el fútbol de salón, que tiene su continuidad con el Campeonato Argentino de Selecciones Juveniles que se está realizando aquí en nuestra ciudad. En estos momentos debe estar en acción el equipo de Comodoro A, enfrentando a Caleto Libia. Le cuento resultados de los partidos de hoy por la cuarta fecha, la última de la fase clasificatoria del torneo. Primero se resolvió el grupo B, porque Mendoza se quedó con el primer puesto de esa zona, le ganó a Esquel por 6 a 2 en uno de los partidos de ese emparejamiento, y en el otro Río Gallegos empató en 4 con Pico Truncado. Mendoza primero con 8 puntos, segundo lugar para Pico Truncado con 5, los dos clasificados a los cuartos de final, Río Gallegos con 3 y Esquel cerrando sin puntos la tabla de posiciones de esa zona. Por el grupo de Comodoro Metropolitana empató en 2 con Río Grande, con esto Metropolitana. Quedó segundo con 5 puntos y Río Grande con 3 unidades en el tercer lugar. No tengo aquí el tema de diferencia de gol entre Río Grande y Río Gallegos, porque aquí clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros a la instancia de cuartos de final. El equipo B de Comodoro, al que estamos viendo allí en acción en el partido que jugó ante Ushuaia, le ganó a Paraná 5 a 2, ayer lo había derrotado, hoy volvió a hacerlo, 5 a 2 la victoria para Comodoro B, que quedó con 6 puntos en la zona C, muchas posibilidades por la diferencia de gol de ser primero en ese emparejamiento. Hay que esperar de todas maneras el partido hoy del último turno entre Tucumán y Ushuaia. Que ese encuentro, bueno, en realidad va a comenzar más tarde, estaba previsto para las 22 horas, pero estaba un tanto demorada la programación. Y como les decía, ahora está jugando Comodoro A, ya clasificado ante Caleta Olivia. Comodoro A que está con 6 puntos y Caleta Olivia en el último lugar de la zona A, sin unidades. Mañana es el momento de los cuartos de final de este campeonato argentino de selecciones de fútbol de salón, con los dos equipos de aquí de nuestra ciudad, clasificados, metidos ahí entre el grupo de arriba del torneo, entre los mejores de la competición hasta el momento, y con muchas posibilidades de acceder a las semifinales, pero para eso tendrán que sortear mañana en la instancia de cuartos de final. Ya llegan los mata-mata, los partidos definitorios, donde el que pierde se va a casa. Eliminación directa. Así es. Un interesante campeonato, además con una buena respuesta del público, como siempre ocurre con el fútbol de salón. El fútbol de salón tiene eso de que categoría en la que se juegue siempre la gente va, la gente concurre. El año pasado fue con el torneo de cadetes, que se realizó aquí en nuestra ciudad, y este año es el momento de los juveniles, y también con una buena presencia de público para seguir los partidos de este campeonato. Muy bien. Bueno, hoy se jugó un encuentro del fútbol local, empate en cero entre Huracán y Roca, este partido de la primera fecha del torneo zonal. Con esa igualdad, los dos partidos de ese grupo terminaron igualados, ¿no? Porque ya había arrancado con el empate uno a uno entre Jorge Newbery y Florentino Meino. Bien. Gracias.